Dos ciudadanos indios detenidos por la Guardia Civil en Barcelona en 2014, junto a otros dos paquistaníes, han sido extraditados a Estados Unidos desde Madrid. Las cuatro personas detenidas a las que la Fiscalía de Nueva York les imputa delitos de conspiración para distribuir narcóticos, financiación de organizaciones terroristas y tráfico ilícito de armas con penas de hasta 30 años de prisión, habían establecido en Barcelona su base de operaciones desde la que mantenían los contactos con otras organizaciones criminales. ¡Gracias!